Se ve tostado, pero gracias, sí, ya sé que se ve tostado, pero pues ya clavo Si me alejo, a ver si no me lo quita por la música Gracias José No creo que gane México, pero bueno, hay que tener esperanza Adiós Dice, ¿Cuál es su canción favorita de surfista del sistema? La magia es en tu piel Gracias José Si pierde México, pierde mi familia Como así Qué bonito tono de cabello, gracias Vamos con los consejos de chicos y chicas, ¿No? A ver, pues díganme Qué quieren que les aconseje, o les dé mi opinión Trata de ser la más objetiva, ¿Ok? Vamos a volver al tiempo Primero día No sé qué la favorita Irina, amante, marcelo Dime Sobre las mujeres de puente ¿Qué quieres que te recomiende? ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Qué te aconsejo? De las mujeres de puente, ¿Qué te puedo aconsejar? No sé Saludos de mi cama Saludos Yo te he visto en lagos Hola No Me da pena O sea ¿En serio? Sí, bueno, ahorita vivo en lagos ¿Qué tono de tinte tienes? La verdad es que no sé, Isa La verdad es que no sé Está despintado Porque yo tenía un cobrizo más Más fuerte Más te conozco de vista Qué vergüenza ¿Es un pueblo de lagos? Hola, yo Hola, yo Gracias Agente Ortega Muchas gracias Ella se selle Igual te he visto más de tres veces en lagos No te creo Ahora sí Todos me ven, ¿no? Chica Y yo Tengo en Facebook Tengo muchas personas en Facebook Ya no lo uso casi Pero Sí Sí, sí te creo La vas a moreno Así es Hola, ¿bien? ¿Y tú? Presión Escribí Tú Y yo Matándole a las amapolas Ririéndonos que el río llora Escuchando lo que te escriben Ay, no lo vi otra vez, Alonso Es que estuve ocupada en la mañana Y me quedé a dormir en la tarde No pude No pude Soy un caso perdido, la verdad Te conocí en Cancún Ay, sí Te comiste Te reí mucho Bueno, sí me río Pero Siempre ¿Qué opinas de las relaciones poligámicas? ¿Crees que son sanas? Mira Yo creo que Puedes intentarlo Pueden intentarlo Y No Las relaciones Este Monógamas No están hechas para todos los humanos En realidad No están hechas para los humanos Entonces Sí Pueden Experimentar con Con una relación Con una relación de más de dos personas No hay problema Siempre y cuando se sientan cómodas Este Si no se sienten cómodas Si sienten que no es Este Lo que ustedes harían Este Pues no, ¿verdad? Cada quien Pero Tampoco Opino que esté mal Depende Depende de la persona Depende de la persona Dependiendo y dejando ¿Quién eres? ¡Eres de Perú! ¡No que me conocías! Este ¿Pero no es qué? Yo no tomo ¿Cómo puedo pedirle el número A lo que cono... Gracias Emanuel Muchas gracias La conocí en Cancún No sé Yo siento que sí es difícil Pedirle el número A alguien A una persona desconocida Porque es como que Y como está ahorita peligroso ¿Sabes? No creo que todas las personas Se sientan cómodas Pero Pero pues Sí, es de que si lo intentas Puede que te vaya mal Puede que te vaya bien Yo sí te pasaría Sin pensarlo en el antro Pues ¿Qué te digo? Yo no beso a personas en el antro Pero ¿A quién? Este Hola Sebastián ¿Cómo estás? Imagínate Ponte de acuerdo Con dos personas Si a veces no se puede Con una Es cierto O sea No sé No lo he experimentado Pero Si lo pruebas Está bien O sea Aprendes cosas nuevas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A 갈! Gracias.